Un poquitito más serios, pero vamos a hablar de un tema, por supuesto, muy importante. Estamos en comunicación con Ignacio Mune, que es integrante de Vacuname. Y vamos a hablar justamente de los chicos, ¿no es cierto? Esta necesidad de los chicos por las vacunas y aquellos que tienen, obviamente, comorbilidades. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, nos contás un poquitito, Ignacio, respecto de esto, de la necesidad de los más chicos, en riesgo, por supuesto. Sí, bueno, te cuento. Yo represento a Vacuname, que es una red de padres autoconvocados que hace 42 días comenzamos a tratar de visibilizar ante la sociedad la problemática de nuestros hijos y el riesgo al que están expuestos por la falta de vacunación ante el COVID. Los chicos, básicamente, hace 16 meses que están recluidos en nuestras casas, privados de, digamos, asistir a sus tratamientos regulares, a sus centros terapéuticos. Sí. Están teniendo retrocesos en sus tratamientos, ¿no? Ya tienen un impacto en su salud por, justamente, la falta de continuidad en los tratamientos como kinesiología, fonobiología y demás. Y, básicamente, iniciamos este pedido por la vacunación, caso puntual de la vacunación con la vacuna de Pfizer, que es la única que está, por el momento, autorizada y aprobada para chicos a partir de los 12 años, y que incluso está aprobada en el país desde el 22 de diciembre del 2020 para chicos a partir de los 16 años, y con lo cual es inentendible que estemos a 20 de julio y todavía los chicos no estén vacunados, ¿no? Pero, Ignacio, a ver, ¿qué les decían a ustedes, como padres, por qué no traían la vacuna de Pfizer? Mirá, nosotros no tuvimos, mejor dicho, tampoco ningún tipo de contacto con el gobierno. Lo que sí identificamos rápidamente es que los chicos no estaban contemplados en ningún tipo de plan de vacunación, tanto a nivel nacional como de las provincias o de la ciudad de Buenos Aires. En un principio no existían estas vacunas para menores, a excepción de la de Pfizer, que estaba, como decía antes, a partir de los 16 años desde diciembre. Y, bueno, a partir de mayo de este año, el 10 de mayo, la FDA en Estados Unidos autorizó esta vacuna a partir de los 12, lo cual nos dio el puntapié para empezar a pedir por qué esta vacuna llegue al país para poder vacunar a los chicos. Y realmente no hemos tenido todavía ninguna respuesta. Nosotros iniciamos, como decía, una campaña por redes sociales para darle visibilidad al problema, intentando poner esto en la agenda, ¿no?, de quienes tienen en sus manos la resolución del problema. No conseguimos respuesta, pese a que la convocatoria fue bastante masiva en redes sociales y la cobertura que tuvimos de los medios. A lo cual agradezco nuevamente el espacio. Acto seguido, hubo toda esta situación en el Congreso, donde no estuvo claro por qué no se quiso tratar el tema y demás, que salió después el DNU acto seguido a las pocas horas. Esa es una maniobra realmente que no terminamos de entender cómo se sucedió, pero acá estamos todavía dos semanas y unos días después de la promulgación del DNU. Incluso fue ratificado la semana pasada en el Congreso y seguimos sin tener nada. Vemos como un logro claramente de este reclamo que venimos haciendo, que saliera este DNU, que hoy por hoy se hayan podido recibir estas vacunas, donación de los Estados Unidos a la vacuna de Moderna, que llegó durante el fin de semana. Pero bueno, seguimos con el mismo reclamo y la misma preocupación, porque hoy día estas vacunas de Moderna no están todavía autorizadas para los menores. Está pendiente de aprobación por la FDA en Estados Unidos. Después tiene que pasar por el proceso de regulación del ADMAT. Y después, bueno, el paso final, que es toda la logística y la distribución, hasta que la vacuna llegue al brazo de los chicos. Y eso es también lo que nos preocupa, que no hay un plan claro. Escuchaba que comentaban antes esto de que la provincia de Buenos Aires ayer anunció la apertura de un registro para los chicos. Lo hicieron para chicos a partir de los 13 años, edad que nos resulta absolutamente arbitraria, siendo que hay vacuna a partir de los 12, siendo que incluso Moderna, que todavía no está aprobada, está pendiente de aprobación a partir de los 12 años también. Por lo cual no entendemos por qué la provincia de Buenos Aires lo establece desde los 13. Enviamos una carta a la gobernación pidiendo que rectifiquen esto y lo corrijan para poder empoderar a los chicos. Pero bueno, esperamos que esto sea algo más coordinado, que sea a nivel nacional. Hoy escuchaba la mañana conferencia de prensa al ministro Quirós que confirmaba que sería la vacuna Moderna la correcta para los chicos y que están esperando que se den estos pasos de aprobación y demás. Pero realmente necesitamos que se agilice el proceso, que abran el registro para poder planificar la logística. Claro, sí. Obviamente que necesitamos respuestas, no el silencio que ustedes están teniendo. O sea, usted dice que se acercaron, que hicieron esta campaña por redes sociales y no tienen respuesta. La verdad que lo que se necesita, obviamente, es una respuesta. Ahora digo, el gobierno trabaja con un plantel de médicos muy importantes, muy importantes y muy prestigiosos, y son médicos muy accesibles también, porque nosotros permanentemente los estamos entrevistando. Me imagino que tampoco les van a cerrar la puerta como para que ustedes tengan un canal de comunicación. Estoy hablando del doctor C. López, del doctor Pizzi. Sí, la realidad es que, digamos, de los médicos, de los infectólogos más reconocidos del país y a nivel mundial, hemos tenido total apoyo, nos han ayudado con la difusión de la problemática, han colaborado en hacer llegar a la sociedad este concepto y ratificar la necesidad del pedido que tenemos, porque hemos escuchado de todo, lamentablemente. O sea, la mayor parte de la sociedad nos ha apoyado, pero hemos tenido algunas críticas también. Pero la verdad es que hay consenso en la comunidad científica. De nuevo, los infectólogos y distintos médicos del país han confirmado que lo que estamos planteando es lo correcto, es lo que necesitan los chicos, y por eso no se entiende el por qué estas vacunas no están en el país. O sea, estamos hoy día comprando vacunas a otros países, siendo que estas vacunas las están donando sin costo incluso, y no entendemos por qué vinieron estos aviones de Estados Unidos solamente con Moderna y no con Pfizer. Pero no hay información, no hay transparencia respecto de qué es lo que pasa, cuáles son las gestiones que se están teniendo. Nosotros, insisto, no solo enviamos cartas de documento a la ministra Bisotti, sobre la cual no recibimos ningún tipo de respuesta, enviamos cartas a todos los gobernadores, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también nos pusimos en contacto con la Embajada de Estados Unidos, pidiéndole intervención y colaboración para destrabar la situación, intentamos contactarnos con Pfizer. O sea, hemos hecho de todo, y de hecho el sábado terminamos saliendo a manifestarnos a la calle, hicimos un acto en la Plaza de Mayo, y en otras 20 localidades del país, en 12 provincias, reclamando por esto, porque evidentemente no somos lo suficientemente visibles desde la virtualidad, y tendimos que salir a poner el cuerpo, pero es una situación insostenible. ¿Cuántos chicos son los que están en esta situación, Ignacio? ¿Cuánto calculan ustedes, más o menos? Mirá, nosotros no tenemos un registro, sí, digamos, hemos escuchado a distintos médicos y especialistas, una estimación de entre los 100, 150.000, 200.000 chicos. Nosotros no manejamos ese número, por eso es que hacemos tanto hincapié en la necesidad de que se abra este registro, para tener certeza de cuántos chicos necesitan la vacuna, porque entiendo que además sería una hoja de ruta lógica para el gobierno, para hacer las gestiones de las vacunas que nos faltan. O sea, cuesta entender que estén haciendo gestiones por vacunas y ni siquiera se sabe cuántas hacen falta. Da la sensación, por todo lo que venís contando y todo lo que nosotros nos vamos enterando y conociendo, que no fue prioridad en el primer momento para ir a negociar, porque siempre se habló de las vacunas que se aplicaban para adultos mayores, entendiendo la gravedad que en ese momento conocíamos, que entendíamos que corrían riesgo de muerte los adultos mayores, después bajó un poco el rango etario, pero nunca se habló de la importancia para los chicos, por eso tal vez fue la última vacuna a negociar dentro de lo que es los contratos del gobierno, ¿no? Sí, yo creo que hubo un poco de desconocimiento e impericia en la gestión, ¿no? Porque, digamos, al momento de hacer el plan de vacunación, yo entiendo que, primero, no había vacunas en un principio, no se pensó en vacunas para menores, también se planteó que los menores no eran grupo de riesgo, si tenemos únicamente en consideración la variable de la edad, pero, bueno, cuando sumamos todas estas patologías y estas complicaciones de salud, la variable de la edad pasa completamente a segundo plano. Entonces, lo que realmente nos desvela es esto de que ni siquiera fueron contemplados en el plan de vacunación. Porque si desde un principio nos hubiesen dicho que los chicos vienen en el orden de prioridad cinco después de los adultos mayores, después de determinados grupos, y este es el plan y esta es la vacuna, y esto es lo que estamos haciendo, perfecto, entendemos que es una pandemia, entendemos que todo el orden de nuestras rutinas en todo el mundo están alteradas, pero entendemos que el planteo que estamos haciendo a esta altura es completamente lógico. De hecho, ayer fue un día extrañísimo, ayer comenzamos el día con el conocimiento de que la Agencia Nacional de Discapacidad creó una comisión para evaluar el impacto del COVID en las personas con discapacidad. Hace 16 meses que estamos en pandemia y recién ahora la Agencia de Discapacidad forma un comité para evaluar el impacto. Después, el segundo acto fue la Defensoría del Pueblo de La Plata, salió a abrir un registro justamente para la vacunación de los chicos, a intentar desalvar ese hueco vacío que dejaba el gobierno. Al mediodía sale el gobierno a decir que van a abrir el registro, pero solamente a partir de los 13 años. Entonces, acá hay una desconexión, están jugando con nosotros de una manera increíble. Es realmente indignante que se juegue así con la salud de los chicos. Acá estamos hablando de una cuestión de vida-muerte, es una cuestión humanitaria, esto no puede estar ensuciado por cuestiones políticas, electorales o ideológicas. Nosotros no tenemos ninguna doble intención, no nos interesa ni la política. La salud de los chicos. Simplemente queremos vacunar a los chicos. Y hoy la vacuna Pfizer, si fuese otra, sería otra, pero esa es la principal razón. Queda claro, por último, ¿vos tenés un hijo o hija en una situación de riesgo? Sí, yo soy el papá de Tomás, Tomás tiene 12 años, tiene una encisvalopatía no evolutiva, tiene dependencia absoluta de adultos, y como decía antes, hace 16 meses que tiene su vida en pausa, sus tratamientos, sus rutinas. Acá no estamos hablando de que los chicos están en casa aburridos y que no pueden salir a jugar a la pelota, acá estamos hablando de chicos que realmente necesitan llevar adelante sus tratamientos para poder tener una vida digna y progresar en sus cuadros de salud. No es una cuestión de esparcimiento y aburrimiento. No, totalmente. Queda clarísimo, ni siquiera hay que aclararlo, pero está bien que lo remarques o que lo subrayes. Ignacio, te mandamos un abrazo grande, mandale un beso, un abrazo grande a Tomás también. Bueno, muchas gracias Javier y al equipo. Vamos a estar pendientes de todo esto también, próximamente. Te mandamos un abrazo y gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, es un tema que nos pega en el corazón a todos, obviamente, por una situación que después de 16 meses todavía estar lidiando con estas cuestiones, los papás, sobre todo con los chicos, no sé lo que tiene este problema. Bueno, vamos a cambiar de tema.